Hola familia, saludos, bienvenidos a un nuevo video de esta su amiga Aceret, gracias por estar aquí. En el día de hoy quiero compartirles la decoración de esta área de mi casa, es la entrada. La verdad no es muy grande, pero sí es larga. Y pues sí amiga, aquí les voy a mostrar cómo está antes de decorar. Por aquí tengo un banquito con zapatos, esta puerta que está aquí va al garaje y la puerta de al fondo va a un cuarto grande que tengo ahí, que tengo cosas guardadas, tengo un gimnasio de los hijos míos y así. Y también aquí tengo el espejo que compré en la tienda de segunda, lo puse aquí. Y acá también ya coloqué esta coronita que hicimos ya hace casi un mes aquí en el canal. Así que nada amigas, así es como se ve antes de decorar. Espero que les guste este video, que se lo disfrute y tomen ideas para terminar de decorar sus casas. Así que comencemos. Y andaba en Walmart y me encontré con estas hermosas carabazas naturales. Súper grande y a un súper precio, así que amigas no pude resistirme y estuve comprando tres de ellas de diferentes colores para decorar en la entrada. Miren qué calabazas tan bonitas, blancas, hay hasta azules como un verde azul. Aquí llevo ya mis tres calabazas, miren las que escogí. También estuve comprando en la tienda Family Dollar este letrero por dos dólares porque estaba roto amigas. Pero aquí lo podemos resolver fácilmente con un poquito de pega caliente y un arreglito o una coronita de flores y calabazas en la parte de arriba. Que es lo que estaré haciendo para renovarlo. Hice este pequeño arreglo de hojas de otoño y esta calabaza y se lo voy a colocar ahí en la parte de arriba y listo. También voy a utilizar la corona que hicimos ya hace como unos dos semanas. Pues también la voy a estar usando en esta decoración. Y aquí la vamos a estar colocando en la puerta de entrada, la principal. Y aquí en esta esquina vamos a poner esta silla pequeña que la compré en una tienda de segunda por dos dólares. Estaba horrible y aquí la lijé, la pinté de blanca y el área donde uno se sienta pues ahí solamente le pasé un barniz y así quedó. También vamos a ponerle esta guirnala que la estuve haciendo aquí. Y mis hermosas, esta decoración va a ser súper, súper sencilla. Además de bien económica. Las calabazas yo pagué por las tres, creo que como 16 dólares. Estaban súper baratas y son bien grandes. Lo demás lo tenía y también algunas cosas que hicimos aquí como manualidades. Y aquí voy a estar acomodando las tres calabazas que compramos en la tienda de Walmart. La verdad, amigas, están bien bonitas y son bastante grandes. Y son naturales, pero yo no sé si estas se puedan comer. Si usted sabe, me lo dice aquí abajo en los comentarios. Y miren esta calabaza azul, qué belleza, amigas. Es como tiene una forma como bien rara. A mí me encanta. Y no sé ustedes, pero me encanta cómo se ve esta esquinita. Se ve bien natural, bien bonita. No sé, me fascinó. Y voy a estar utilizando una alfombra que compré en la tienda de Walmart por $3.47. Y la había comprado para otra decoración, pero al final no la utilicé. Y miren, amigas, me cayó como anillo al dedo. Los colores que tiene son exactos con los que estoy utilizando aquí en la parte de afuera de mi casa. Y así voy a estar dejando mi entrada, ¿qué creen? Creo que se ve muy bonita, sencillita, pero sus colores resaltan bastante. A mí me encanta cómo se ve. Ustedes, ¿qué opinan? Y ahora nos vamos para la parte de adentro. Y voy a comenzar decorando este ottoman que también es un storage para mí. Y voy a ponerle una sabanita y dos cojines o una mantita como en otros países le llaman. Y les comento que quiero comprar para esta área de aquí para sustituir este ottoman una mesa consola que sea un poquito larga, pero que no sea muy ancha. Yo diría como unas 9 pulgadas, máximo 12. Voy a estar buscando a ver si lo puedo conseguir antes de navidad. Si no, lo voy a estar dejando aquí en lo que encuentro la mesa perfecta para esta área. Y así sencillo lo voy a estar dejando. Y aquí en la esquinita de este banquito vamos a poner este botellón o jarrón que lo transformamos aquí hace un tiempo, no sé si lo recuerdan. Y también este cojín que es bastante pequeño, creo que lo que mide son como 10 por 10, que es de la tienda de Walmart y cuestan solamente 5 dólares. Y a última hora decidí colocar estas dos calabacinas. Por aquí, las dos son de la tienda del Dollar Tree. Esta blanca yo la pinté y arriba le puse un poquito de spray y así se ve. Y aquí voy a poner esta alfombra que compré en la tienda de Ross. Creo que fueron 13 dólares con 47 centavos amigas, pero es bastante grande y está preciosa. Se la mostré en un haul. Es la primera vez que utilizo alfombra de este tamaño aquí en esta área. Siempre pongo una pequeña al subir las escaleras. Yo siempre coloco alfombras porque como las escaleras tienen alfombras, pues uno lleva menos sucio hacia arriba. Porque no todo el mundo entra sin zapatos a la casa. Y aquí voy a dejar nuevamente las botas con la sombrilla y más ahora que en la temporada de otoño llueve casi todos los días. Y solamente las voy a limpiar muy bien y las voy a amarrar con esta rafia. Y le voy a colocar nuevamente las sombrillas y unas ramitas aquí verdes y broncitas para que se vea más otoñal. Y arriba de ello tengo este letrero que dice bienvenido o welcome, que también siempre lo tengo aquí en esta parte de abajo. Y el otro que dice mi casa, su casa. Y pues sí amigas, esta es la decoración de la entrada. La voy a estar dejando así bien sencillo, como les dije. Y ahora nos vamos a esta mesita que se las mostré anteriormente también. Y voy a estar haciendo más o menos la misma decoración que les mostré cuando la renové. Que si recuerdan fue la compré en una tienda de segunda mano por $9.99. La alijé, le pasé un barniz y se las mostré. Igualmente esta bandeja de madera, también una tienda de segunda mano. Y por aquí tengo estas calabazas amigas. Yo creo que las compré como en mayo y apenas acaban de llegar. Yo quería hacer con ellas otras cosas, pero pues me acaban de llegar así que las voy a utilizar aquí. Yo les cuento a mi amiga Lupita que ellos querían o pensaban que yo las quería para colocarlas debajo del árbol de navidad. Y estas las compré en Amazon por $12.99. La verdad es que están bien bonitas, tienen diferentes tamaños, la forma está muy bonita también. Y aquí arriba voy a colocar el letrero de $2 dólares, yo no lo puedo creer. Y en la caja en que vino también la aproveché e hicimos una, este, como una canastita para colocarla en la puerta. La hice creo que fue hace uno o dos videos anteriores a este. Y pues sí amigas, así es como se ve. Para mí está precioso. Lo único que no me gusta mucho es que las letras tienen brillo. Iba a cambiarlas, pero dije no, mejor lo puedo hacer el año que viene. Y pues así lo voy a estar utilizando con su bling bling, con su brillo. Y aquí en la parte de abajo voy a colocar esta jarrita con estas ramas verdes. Yo quería ponerle unas calabazas, pero como llegaron estas, pues no voy a llenar la mesita de calabazas. Así que solamente voy a colocar estas dos piñitas. Creo que también le dan un look rústico y también otoñal. Y aquí al ladito vamos a poner estas dos lamparitas o faroles que le hicimos aquí en el canal también. Bueno, no fueron hechas, sino que las transformé, las compré por dos dólares. Estaban feitas, las pinté, las remodelé y aquí están formando parte de mi decoración de otoño. Y miren qué bonito se ve. Bueno, a mí me encanta cómo se ve. Y en la oscuridad, amigas, si las dejo prendidas, también aportan luz a esta escalera. Y estas dos calabacitas son las que quería poner al lado de la jarrita blanca, pero ahora las voy a poner aquí al lado de las botas. Y listo, hermosas. Ahora sí las dejo con el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!